qué es lo que es lo que es Timex Racing de este lado hoy les vamos a hablar de un tema un poquito complejo y común prácticamente de lo que son los los carburadores diferentes tipos de carburadores tanto para competición tanto para andar en calle aquí les muestro unos cuantos de diferentes tipos diferentes marcas ahí me faltaría el loco el loco puede ser de 28 milímetros ese es cortina cortina plana y me faltaría el de ax que es este cortina redonda entonces este yo voy a dar una diferencia de lo que de lo que son esos carburadores y el beneficio que le obtendría dependiendo el seteo de su vehículo y dependiendo la distancia hasta no te la ponga en que le beneficiaría un carburador más grande un carburador más pequeño y así sucesivamente pero antes de hablar de ese tema vamos a hablarles de las diferentes tipos de carburadores pequeños para tres cajotas de dos tiempos este este es un carburador 50 el cual aquí la parte de aquí viene igual que el 90 este es un 90 este este carburador tiende a meter menos aire porque la cortina la casa de la cortina es más estrecha la entrada como lo pueden apreciar ahí al pasar menos aire el vehículo tiende a no desahogar bien ni tiene el buen llenado de los cárteles ni de la recámara de explosión entonces a pesar de que viene más estrecho viene con un émbolo también más pequeño este es un émbolo 50 y el cual viene mucho más pequeño que un émbolo 90 a diferencia de estos de estos carburadores 3IJ estos carburadores traen un émbolo más grande un émbolo más grande el cual le permite más opción de aire en esta parte aquí ya estos carburadores están mejorados son carburadores que están preparados y ya están abiertos para que entre más aire el cual eso le dará un mejor rendimiento porque mientras más aire le entra a un vehículo a los cárteles pues es mejor ahí le aumenta lo que es el nivel de compresión a los cárteles y a la recámara de explosión el cual le va a dar más velocidad ahora todo dependiendo de cómo usted tenga su escape para que usted escupa todo ese aire que le mete este es le dije este es un 3K de la pasola este tiburón es muy bueno este es de otra marca este es 3BR que lo trae la 90 también este es un 3BR que también lo trae en la 3KJ atrasada es muy bueno también trabaja en perfectas condiciones los dos son los dos 90 y tienen émbolos iguales este es el caburador es de dos hoyos el de fábrica viene con con esta entrada como el 50 prácticamente pero un poquito más alta pero viene a angosto entonces este yo lo mejoré está mejorado lo que hice fue que le abrí más el orificio para que él meta más aire y al meter más aire dependiendo del seteo que yo le tenga la pasola ella va a andar mejor este va a tener mejor desarrollo y todo eso este aquí en este lado aquí esos caburadores los tres son iguales aquí desde la entrada hasta la salida a diferencia que te trae un émbolo pequeño y aquí viene muy pequeño no vale la pena tú abrirle un caburador 50 si tiene un émbolo una cortina muy pequeña es bueno tú conseguirte un caburador de estos 90 y aprovechar al máximo su rendimiento este es un caburador coreano los dos son lo mismo este es un Mikuni perdón si este es un Mikuni 4DM original de la 4DM deja ver cuál de los dos es perdón este es el Mikuni 4DM original de la 4DM son coreanos los dos pero este es de otra marca y hay una pequeña diferencia en cuanto aquí que me fijé en estos días en cuanto a este tubo aquí el único problema de estos caburadores que hay que saber setear ellos son 100cc fíjense que el émbolo es un poquito más grande tiene 15cc casi 16 milímetros perdón y tiene 10 milímetros el émbolo de la coreana de estos caburadores es más grande la cortina es más grande entonces yo abrí más la entrada aquí para aprovecharlo al máximo fíjense lo grande que se ve esa entrada fíjense la pueden apreciar ahí lo abrí aquí también al máximo me falta un poco repulirlo nada más para que la nasta pase más rápido los dos los abrí este esa mancha ahí fue que se me pichó y aquí también pero estos caburadores al ser con el émbolo de más cc la cortina más grande y al tú abrirlo ellos te van a dar un mejor resultado que uno de estos porque este caburador se abre más lo que hay que saber hacerlo el coge más apertura que 1.90 de eso tiene más cc en el émbolo este es 100cc estos caburadores son 100 son Mikuni 100cc estos caburadores son más grandes todavía el émbolo y aquí como le dije lo único que aquí en esta parte hay que hacer un trabajito porque las espitas estas espitas de aquí viene allá este tubo de aquí viene hasta aquí hasta ahí arriba viene el tubo hasta ahí arriba yo lo mejoré para que ella me ande mejor y este conducto de aquí también yo lo mejoré le abrí más ese conducto de allá adentro porque veía que ella se me secaba mucho el vaso y tuve que hacer un trabajo y es muy delicado eso también pero ambos son buenos pero el 4D me lo recomiendo más este es este es deja ver 4UE 4UE no es tan malo pero el 4D me lo recomiendo mejor son los dos buenos pero este tiene un poquito más de ventaja este que más le iba a decir ello hay este también lo que se llaman adaptaciones de émbolo de cortina por ejemplo este tiene una adaptación miren ese émbolo ese émbolo yo se lo adapté ahí es más grande mete más aire y miren la diferencia vieron más adelante le voy a decir de qué es ese émbolo en verdad no quiero dar datos de eso ahora mismo este hablando de 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 los calvadores de más CC como el día X es un calvador intermedio por un lado mejores que esto para competición este esto no lo usa para competición también pasó las 50 90 70 pero como tú pero estos calvadores que trabajan bien a alto kilometraje por ejemplo a altos metros por ejemplo si tú quieres setear tu pasola para mil o novecientos metros te trabaja muy bien tanto como el día X que viene más grande de aquí de la boquilla lo que hay que adaptarlo tanto como el día X que creo que viene de 24 milímetros el día X este qué pasa cuando usted mete un calvador de esto para correr a 800 900 metros la pasola le va a andar bien y va a afinar mejor más que un oco porque el oco te afina a 400 y a 500 máximo y hay que saber buscarle al oco el oco no afina con con kombucha el oco afina con una cortina con un apazo de goma tipo V entonces hay que hacerle un sinnúmero de arreglo en las espitas para que ella para que el de alta dependiendo del seteo de tu pasola el oco no es bueno para larga no es bueno para 800 y 900 metros estos son mejores y el día X el día X el día X es buenísimo también para 400 metros mete un poco es de cortina redonda el oco tiene la facilidad que es de cortina plana al ser de cortina plana el aire transcurre más rápido y al ser de cortina redonda pues tarda más en el recorrido en la entrada tarda más en la entrada pero si van a montar un oco les recomiendo que sea un oco que sea cortina plana no cortina redonda porque le beneficia más siempre y cuando sea para usted correr un ejemplo a 400 500 metros pero ya para usted echar una pasola ya de más de ahí de para 800 mil metros es bueno que usted le ponga o uno de AX que no se va a vaciar y el de AX también hay que ponerle su buche su curva prepararle su curva y prepararle igual que uno de estos y trabaja muy bien el de AX pero el de OCO ya para 900 mil metros no le funciona lo pueden probar porque ya son cosas que están probadas y es así bueno sin más preámbulo este quería decirle algunas de las diferentes tipos de calculadores para que usted esté en claro cuál usted le beneficia recuerden que todo va a depender del seteo de su pasola de su máquina de su motor mientras usted más abre un carburador usted le está mandando más aire a los cártel y a la recámara de compresión porque usted está buscando un punto usted está buscando un nivel de arrelación de compresión entre la carrera del cigüeñal entre la carrera del el diámetro de pitón y la recámara de explosión que es la culata si usted quiere darle un mayor rendimiento y un mejor llenado a su escape bueno sin más preámbulo está en más reíces de este lado ya ustedes saben cualquier información me la dejan en la recámara de comentario suscríbanse den like compartan ya ustedes sehidme que te